¿Qué tal amigos? Piquirrojo aquí. El día de hoy vengo con un videito. Este es como de review y de como de profile del deck Traptrix, del Structure Traptrix. Digamos, esto no es tanto solo con los tres Structure, le he metido unas cuantas cartas más, pero pues realmente tengo que admitir que me sorprende gratamente el deck. Es un producto que realmente viene muy completo, o sea, solo tendría que venir con Nibiru para el deck seed y si acaso Impermanence, y el deck vendría prácticamente completo. Viene realmente muy bien armado y listo casi que para jugar. Digamos, me gusta muchísimo la mecánica, cómo funciona la interacción que hay, que más que nada todo lo permite uno de los mejores links, unos, pero menos mal que es específico para este deck, que sería Traptrixera. La interacción entre monstruos y trampas, que casi todo se arregla por una carta que llegó en el Structure, que ya les voy a explicar cuál fue. Hay cosas por las cuales no soy muy fan del deck, pero pues no creo que vengan muy al caso mencionar, pero de resto su mecánica, cómo funciona y lo simple que es el deck me gusta mucho. Digamos, esta es su versión la más básica, por así llamarlo de alguna u otra manera, porque sí he visto que se está combinando hacer con Terion y dejar campos de muy combo, que realmente no soy muy fan de eso, pero pues entiendo el porqué la gente lo está llevando eso y gracias a esa carta que llegó en el Structure, que ya les voy a comentar cuál, ayudó muchísimo al deck realmente. Entonces sin más, vamos a ver el deck profile, pues el deck creo que ya está en su versión, en una de sus versiones más estándar, es 3 Mermilio. ¿Por qué Mermilio? Mermilio porque el Normal Zoom nos va a buscar una trampa una trampa Trap Hole, que es una de las cartas importantes del deck, justamente es una Trap Hole. Entonces ya vamos a ver cuál es. Y que cuando es Special, Efecto Mandatorio va a partir una carta mágica o trampa de nuestro oponente. Como es un Efecto Mandatorio, significa que no importa si tenga o no, va a activar el efecto, si o si tiene que activarse. Entonces ahí está muy bien. Y que sea Normal Zoom nos permita traer cartas importantes del deck a la mano, es bien excelente, realmente es como el principal buscador del deck. Viene Trap Tricks Mantis, que cuando es normal, nos permite seleccionar un Trap Tricks desde el cementerio invocar la Manana Especial y pues como efecto rápido, nos permite devolver una carta que tengamos seteada, una mágica o trampa, devolverla a la mano y setear otra. Eso está muy bien, nos permite jugar alrededor de muchos efectos, digamos cósmicos o así, para volver a jugar alrededor de eso. Pero pues más que nada es como para hacer Normal Zoom y recuperar otra y tener más cuerpos en campo, que pues en ciertos momentos ayuda mucho. Estoy jugando también tres Púdicas, porque tres, no es tanto por el hecho de que busque en el campo, sino por su efecto que al invocarse de manera especial, que permite seleccionar un monstruo y removerlo, pues si le damos la oportunidad a nuestro oponente que invoque algo de manera especial desde los removidos, pero pues la ventaja está en que pues podemos seguir activando los Halls y pues también nos permite salir de muchos problemas cuando tengamos problemas con ciertos monstruos en el campo. Estoy jugando Triple Arachno Campa, es el efecto que tiene como efecto rápido de invocarse, que permite triggerear efectivamente la acera, igual que todas las peladitas, sino que también está su habilidad de proteger, digamos, de un plumero, de un Cosmic, bueno un Cosmic no, pero si un Twister, cosas así o un Lightning Storm, ¿sí? Entonces ella nos va a permitir, se puede encadenar, entonces se puede tener como una especie de Hand Trap, que también va a triggerear la acera. Estoy jugando dos Dionea, digamos es como la menos útil de todas en general, pero pues igual lo que nosotros queremos hacer es con su efecto de ser invocada de manera especial, volver a colocar una trampa Hole desde cementerio al campo. Eso es muy bueno porque nos permite reciclar, adicionalmente pues también tiene el mismo efecto de Mantis, de invocar otra Trap Tricks, entonces es como un poco redundante en ese sentido, lo importante es que caiga special y nos permita recuperar las trampas Hole. Entonces eso por los monstruos Trap Trick, ya les mencioné que pues hay otras cartas más que van a apoyar el deck, pero en general me parece que esos son los números fijos, que son los números que tienen que ir, el deck realmente saca mucha ventaja a partir de esos nombres y pues uno necesita tener, si se dan cuenta, jugamos múltiples, justamente porque necesitamos tener, llegar acceso a la acera. Entonces hay que poder robar sí o sí una Trap Trick. Entonces por los demás monstruos que acompañan, son triple Parallel Exit, porque pues arrancar con una de ellas y un Parallel Exit es excelente, puede dejar simplemente hacer el combo con cera, una peladita de estas y tres trampas que pueden hacer cuales o cuales quieran, incluso Hand Traps si decir lo queremos, entonces va a ayudar muchísimo porque permite dejar cera, cera, rafflesia y lo que tengamos en mano, entonces viene muy bien. Tres porque pues quiero robar lo seguido, pero pues aunque a veces sea un poco Brick, el robar múltiples en mano, solo necesitamos que resuelva una vez. Ya si resuelve más adicionales, son cuerpos adicionales en el campo gratis. Estoy jugando doble Nibiru y estoy jugando triple Ash. Doble Nibiru y triple Ash porque pues Nibiru ahorita entra muy bien en el formato, digamos muchos decks se lo comen, ahorita Cash Tira está jugando esa red control, entonces digamos no sufren tanto por ese lado, pero la dash si viene haciendo mucho daño. En este digamos que le quiten una o dos cartas del extraeck no afecta tanto porque se darán cuenta que jugamos todas múltiples, pero bueno. Y pues el Nibiru pues simplemente juego dos porque pues no tengo tres y tres me parece ya, siempre me ha parecido como medio Brick, pero pues ya se usa percepción personal de cada uno. Un único campo es muy bueno, sinceramente opino que soluciona muchas situaciones de campo, ayuda muchísimo, pero pues creo que tener más de uno es innecesario, más porque el campo no hace nada por sí mismo. O sea, necesita otro setup, necesita más cartas para tener el extra normal, necesito tener trap tricks o monstruos en campo y de cementerio para poder sacar jugo de su efecto de remover e invocar, entonces por eso solo uno. Por las trampas, obviamente un bottomless, mucha gente está jugando hacer normal summon albas e intentar quitarse las cosas así, entonces hay que tener una forma de quitarse el albas. Doble Nightmare, doble Floodgate, doble Grip Diggers, doble Terrifying, estoy jugando esta línea así porque justamente es uno para que tengan acceso gracias a la Rafflesia, pero también que tenga la posibilidad de robármelos en campo, robármelos en mano, utilizarlos en mano, setearlos, también está excelente porque pues nos permite ganar muchos recursos, así mismo podemos pagar costos de la carta más importante del deck en este momento, por lo menos para mí, que viene siendo la Houltea. La Houltea es una carta excelente, que pues por su nombre Houl, una Trap Houl, se puede buscar igual por Mermilio, es una carta que permite generar muchísimo combo, especialmente por su efecto de que nosotros la podemos activar en un turno descartando una Trampa Normal, mucho énfasis en Trampa Normal, que nos permite invocar, eso va a triggeriar la acera, entonces vamos a poder invocar IDN, recuperar lo que descartamos, adicionalmente tiene ese efecto de se puede remover para invocar una Trap desde el cementerio, entonces permite generar muchísimos recursos, es excelente realmente, es una carta que uno quiere ver sí o sí en mano, entonces por eso estoy jugando números máximos, de resto pues son todas trampas de utilidad que ayudan mucho, la Flood Gate pues realmente a muchos decks les hace muchísimo daño, al Cash Tira esto les hace un hijo, al Sprite le hace un hijo volteando el gigante, en general hace muchísimo daño a casi cualquier deck, entonces es una carta excelente, la Terrifying es porque simplemente el deck necesita algo que poder activar que no sea necesariamente en el Summon o en la activación de efectos, que pues para eso están pues la Nightmare y la Grave Diggers, que son para cuando hacen Summon o para cuando hacen efectos de monstruos desde el Vanish o desde la mano, entonces viene muy bien, más encima la Grave Diggers permite hacer daño por efecto una vez, entonces ya permite dar como cierta condición de gane por ese lado, entonces viene muy bien, eso por las cartas Trap Hole y ahora por las trampas normales que acompañan al deck evidentemente, triple Impermanence, triple Evenly, pues vienen en el Structure, ahorita en este momento pues hay pocas negaciones, pocas respuestas a magias trampas y pues la idea es realmente simplificar los campos lo más posible, entonces es excelente tener esta carta en juego en el main deck, y la Impermanence pues es una carta excelente, es una hand trap que no activa, no cae en Thrust, viene muy bien, sencillamente no hay razones por las cuales no jugarla, entonces eso entonces si se dan cuenta el deck viene con una muy buena mezcla entre cartas para el primero y cartas para el segundo incluso con Bore Breakers inclusive, entonces viene excelente y pues siempre es bastante rápido aunque parece que no, y pues tiene sus combos bastante simples, por el Extra Egg pues obviamente triple cera, estoy jugando por los Lynx 2, estoy jugando una AUSA que está al igual que los Parallels de Exit, AUSA esta me la prestó Pablo, muchas gracias Pablo, estoy jugando una Cularia y estoy jugando dos de la Lynx 3, estoy jugando, ¿por qué estoy jugando una AUSA? porque pues Fenrir es un bicho que existe en el momento y pues hacer Lynx 2, revivir una revivir un Fenrir que mi oponente gastó, es excelente porque ayuda a partir los campos de manera increíble, igual el deck no se bloquea en ningún momento para nada, lo único que lo bloquea es la Arachno Campa que nos bloquea insectos y plantas desde el Extra Deck, entonces está excelente, la Cularia solo juego una porque pues no se le saca mucho jugo, digamos que si permite estar recuperando constantemente las trampas y las bichitas pero pues tampoco es tanto, pero si estoy jugando dos de la Tipus porque ella hace que todos los bichos se vuelvan gigantes, además encima es un Board Breaker excelente, porque recordemos que su efecto es que ya permite negarles el efecto a tantas cartas en el campo como sea posible, igual a la cantidad de monstruos de tipo planta e insecto que nosotros controlemos, pero si tenemos un una trampa normal en el cementerio, podemos removerla para partir la misma cantidad de cartas a las que le negamos los efectos y si tenemos una trampa Hole normal en el cementerio, todos nuestros monstruos trapte ganan mil puntos de ataque extra, eso quiere decir que no importa la cantidad de trampas Hole que tengamos siempre, mientras tengamos en el cementerio, siempre van a tener mil adicionales, no es mil por cada carta trampa Hole entonces son, si no ya sería ridículo la cantidad de ataque que ganarían, pero ahorita por los Exit estoy jugando doble Rafflesia que viene en el Structure, es una carta excelente, no veo razón para jugar más de dos, la carta es muy buena, protege muy bien a las cartas y pues en general combinada con el campo que no las deja partir por batalla, ella que no las deja partir por efectos, salvo ella misma, entonces excelente la combinación, entonces tiene muy buena protección, por ese lado continuando con los monstruos Exit, estoy jugando dos pingula, pingula, pingú, pingícula, pingícula, es justamente porque la carta es un buscador, es una, es un Broadbull del deck específico, adicionalmente pues el poderse tomar, robar monstruos desde el cementerio y hacer inafectada por monstruos del mismo tipo, es excelente, es un senero inafectado en este deck, es en cualquier deck, es increíble, pues encima es un 2.500 que viene muy bien, entonces permite estar molestando, metiéndose con el cementerio del oponente y pues tener un Big Stick y una búsqueda adicional en el turno. La Alomerus, simplemente la juego es porque puede generar el daño, es una búsqueda entre comillas adicional, pero pues no es mucho más, más allá es para dejar el, hacer el daño. Digamos, si uno la deja ahí, si uno quita, le quita monstruos al oponente puede ser más specials o pues puede quitar dos para invocar desde desde el cementerio un insecto o un planta, esto si no tiene que ser una, una traptic, pero pues igual, o sea, creo que es con unas más que suficiente, o más encima el quitar dos materiales hace que uno lo ponga en la posición de hacer uno o el otro efecto, entonces no es mucho más. Estoy jugando un Cowboy porque pues a veces el deck sí tiene muchas formas de hacer daño, pero no el completo para hacer el OTK, entonces hago Cowboy, hago los 800 y ya, y pues hay que tener una forma de si no tengo acceso a hacer este Grave Diggers, poder hacer la diferencia de daño. Evidentemente estoy jugando un Ladrao, un Ladrao todo tiempo. Ustedes saben que me encantan las cartas en portugués, me hacen mucha gracia los nombres, si me quieren regalar ese tipo de cartas me encantaría, yo soy feliz. Pero Redoer aquí en este momento, el Ladrao, es excelente porque pues se puede hacer con las trampas, tenemos una Shade Brigandine natural en el deck que es la Hultea, entonces podemos jugar a hacer Raflecia y hacer Ladrao en primer turno, de una forma muy, muy, muy simple. Entonces queda ya una vez con la trampa y pues empieza a robarse y empieza a hacer un pulseo muy bueno para cosas de nuestro oponente. Y finalmente, un Sus. Generalmente Sus es como la carta que la gente quiere entrar a remover, especialmente con Cash Tira, porque pues es un Board Breaker increíble. Entonces lo juego, más que nada es por eso para que no me le apunten a las otras cosas, no tanto porque yo quiera bajar Sus, aunque sí es muy bueno cuando uno lo baja, la cuestión es que hay que entender es que uno tiene que hacer Sus antes de resolver sus cartas, porque si no entonces vamos a perder en cuanto a ventaja de cartas. Porque no es lo mismo yo hacer Sus con cinco seteadas que yo hacer un Sus solo y mi oponente tiene todo el campo lleno, entonces es muy diferente. En general pues que uno quiere resolver son todas las demás más allá del Sus, pues todas las demás cartas son increíbles y pues lo que les digo es un deck que es extremadamente barato y es realmente muy bueno lo que da, lo sigo probando, aún no me decido qué hacer con el deck. En el deck en ese momento pues me gusta su mecánica, pero pues tengo mis taras con él mismo, pero eso ya son cosas personales. Si les gusta el deck por favor dejen los comentarios, qué versión les gusta más, si la combo o esta, que en mi opinión personal es la que más me gusta más que la combo, además encima es muchísimo más económica, entonces nada, recuerden dar like, suscribirse y adiós.